El mundo responde a mi fe, para que encontrándote, mi mente esté saciada con tu amor. En las atzangas, la sociedad de los santos, recitaba tu palabra y me agradaba mucho. El nombre ambrosial es el único amor de mi mente. Encontrando al verdadero gurú, debo el néctar. Por la más inconcebible buena fortuna, una encuentra la atzangas, la sociedad de los santos. Los menos oportunados andan en la duda y en el sufrimiento. Sin la buena suerte, uno no encuentra a los santos. Y sin ellos, la mente siempre estará confundida. Encuéntrame, oh vida de toda vida, ten misericordia de mí, para que mi mente asimile tu nombre. Oh amado, que le parezca dulce y que permanezca imbuida en él. Oh amado, que le parezca dulce y que permanezca imbuida en él.